¡Chupi! ¡Estoy nerviosa! ¡Ay, estoy nerviosa! ¡No, no, mamá! ¡Mamá, vas a quedar hermosa! ¡Te lo digo que vas a ganar este concurso de Miss Partender 2019! ¡Te lo digo, te lo digo! ¡Como que soy misólogo de este chupais! ¡Mira, voy a estar! ¡Pam, pam, pam! ¡Shining bright lacada! Oye, Chupi, chequeame bien un bajo que tengo Porque ese bajo Yo me lo he explotado como siete veces, ¿sabes? Y me lo exploto y me sale Y me explota el bajo y me sale Me sale la cáscara, me la janco, me lo exploto y me sale de nuevo Dale, chequeame Chupi, esto está lleno de mayonesa No te preocupes No te preocupes que yo soy un mago En el maquillaje, mira Este barrito se va Dale Igual Ya se te fue completito, mamá Ahora ve, ponte este traje típico Que yo te diseñé, mamá, porque tú vas a ser La mejor Chupi Margarita Con esa copa Y el toque final Una sherry Chequeate Voy a practicar el home way La pasarela Y voy Verifica la vuelta Sa, 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 diablo, qué clase de barro Mira, esto es sencillo Conviérteme en iguana Para electrocutarme y dejar sin luz a todo Puerto Rico O más sencillo aún Conviérteme en planilla Para que todo el mundo me odie antes del día 15 O bien sencillo Conviérteme en Carmen Yulín Para que todo el mundo en el país Me tire hasta los de mi mismo partido Mauricio Qué felicidad Acá llegó la felicidad Cuando llega Mauricio Estoy bien contento Tú sabes que estuve chequeando unas cajas De después de mi divorcio De cuando yo era más joven Y encontré algo bien chévere ¿Encontraste? Sí Y encontré una libreta Ay, Dios mío ¿Y cómo que esa libreta? Sí Donde yo escribía canciones y cosas Ay, ¿y poemita? Sí Estaban, las páginas eran de papiro Me imagino Oye, oye, oye Esto fue en 1999 Mira, oye Oye lo que dice Sí Sabes que llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán, yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro ¿Viste? Y luego es de... Shupi, tú me estás diciendo a mí Que tú escribiste despacito Así mismo es En el 1999, por favor Hubiese sido millonario En 1999 Hubiera sido millonario, sí Y hubiera bailado Con su leica Dura Dura Pero no lo hubiera adorado mucho Bueno, bueno Shupi, ya vamos a dejar de lamentarnos por esto Tenemos una crisis mayor hoy Tenemos que hacer que Betty gane Ok Tenemos que hacer que ella gane Señor Yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban Y no las pruebo Chacho Mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como taquilla de cine Te cojo y te parto en dos Mira Y escribí una moraleja Que me inspiré Me inspiré Esta mañana me inspiré con eso Estaba este agricultor ¿Verdad? Sembrando semillas De papaya Y salieron las papayas Y salió una papaya grande Una mediana Y una chiquita Y los pajaritos Y se comieron la chiquita Y vinieron otros pajaritos Y se comieron la mediana Y la grande no se la comía ¿Cómo? Hasta que apareció A lo último un pajarito Y se comió la papaya grande Moraleja No importa cuán grande sea la papaya Siempre hay un pajarito que se la come Pero bueno Vamos a lo que vinimos Estoy listo Estoy listo Larry traíste el cartelón de Betty Betty Muy bien Muy bien Larry Y tú Mauricio Traíste tu cartel ¿Cómo iba a comprar materiales Para hacer un cartel? Si un juez dijo Que con 500 pesos Yo tenía que vivir Y tenía que pagar agua Casa No Teléfono Ya 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 Así que no hiciste nada Sí lo hice Míralo aquí Con los chavos Que tenía Está bien Está bien Por lo menos Encéngenselo Algo es algo Ok Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar Hay que apoyar ¿Qué falta? ¿Qué falta? Solamente nos hace falta Carlos Exacto Pero completo que se vea Está bien Solamente nos hace falta Carlos Muchachos Me tardé un poco Perdónenme Me tardé Lo que pasa es que Le estoy cocinando a Linda Porque cuando llega al trabajo Llega cansada A veces a las 5 A veces me llama A las 8 de la noche Voy de camino Entonces ella se va con las amigas A darse una cervecita Y yo la espero A veces me llama Como a las 9 La última Y salgo para allá Entonces yo la espero Y le calenté la comida A ella Porque a mí me da pena Ella se faja tanto Trabajando Entonces yo la espero a ella Pero ya estoy aquí Ya estoy aquí Carlos Hiciste el cartelón ¡Sí! Carlos Este cartelón dice Linda te amo Ah perdón Aquí Aquí está Betty la mejor Muy bien Ok ok Ahora solamente recuerden Que tenemos que aplaudir Los más duros Para Betty Solamente Betty Para que ella gane Porque al jurado Le gusta la boya Sí que a mucha gente grite Y que muchas Y que griten Que griten todos Vamos Tú crees que ella gane Una vez yo participé En el rey de corazón De la escuela Y nada más que saqué un voto Y fue el mismo voto Que yo me di Entonces cuando Cuando el diario De los corazón Nunca 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 me daban dulce Solamente una vez Me dieron un chocolatito Tú sabes Que mi ex Para los corazones Regalaba el chocolate Siempre Y ella lo daba Premiado Lo daba con la almendra Completo Los tipos Le devolvían El crunch Las doñitas Le gusta el chocolate Hay una doñita Que me canta Como la chacón Me dice Si tu boquita Fuera De chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Y de verdad Y de verdad Se le va de todo Las doñitas Saben Siupi Para más bien Que te quedó Ese bailecito No salga En el tema Acuérdense Que yo la meti Ese concurso Estoy ready Estoy ready Estoy ready Hay que ganar Tienes ganar Esto está a punto De comenzar Despegate Despegame ¿Y quién falta? Yo creo que falta Sammy Porque Sammy El cuerpo de Sammy ¿Y qué va a hacer él? Siupi Él es parte Del jurado Él está cumpliendo Esta parte incógnita Él le va a dar Todos los puntos A ella Infiltrado Infiltrado No digas esto Ya está cumplrado Exactamente Así que no se preocupen Que esto está bien Esto es de Betty Vamos a ganar Vamos a ganar Betty 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 Acomódense Acomódense Ahorita llega la música Viene el animador Tú vas a ver Que esto va a estar Con el animador Y todo Sí Esto es mi partente De 2019 Bienvenidos al concurso Miss Bartender 2019 Eso Mucho ánimo Rápidamente Vamos a conocer Al distinguido jurado Esta noche Uno de los más queridos De Puerto Rico Recibamos con un fuerte aplauso A Luisito Vigor Luisito 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 ¡Ay, toque, yo te amo! ¡Ay, te compré un tragarita! ¡Ah, esa tuana! ¡Esa me gustó! Yo me estoy gritando a Betty No lo jurado Esta vez, esta vez Sí, perdóname, perdóname Es que me voy a hacer Que yo me recuerdo Cuando yo me voy a tomar Bueno, muy bien Continuamos Y ahora recibamos Con un fuerte aplauso A nuestro jurado Número 2 Directamente de Hexatlón Telemundo Yaritza Merida ¡Yaritza! 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 Yo quiero que me firme Yo soy bien fanático De ella para que me firme Pero yo quiero que me firme No me toque Detraece no me toques De cina de breve Por favor Por favor ¡Cíntate largo! Rechto Contrólelo por favor Déjame decir nada más Nieto, ento si amé Miento si amé Bueno y ahora sí Recibamos a nuestro tercer y último panelista En un miembro del jurado El experto mundial en belleza con ustedes Sammy Loro Hermano, mira, yo tengo una sugerencia, saludos saludos a todos, yo sugiero que hagamos también un desfile en pasarela, pero en tras de baño su lugar es allá, sí no, no, es que no hay tras de baño no hay tras de baño, en el concurso no hay tras de baño, no hay tras de baño pero es que es de bartender, verdad, el concurso tú te imaginas el bartender en la piscina en la playa, con ese calor el pelo y crispado entonces pueden hacer el shaker claro, claro que sí, muy buena idea buena idea, buena idea, claro que sí lo que pasa es que no hay concurso de traje de baño en el concurso de bartender, tendríamos que salir a comprar el traje de baño aquí yo tengo traje de baño, yo los traje mira, esta es la parte de abajo no tengo la parte de arriba, pero puede ser topless, mamita, te lo puedes poner así Sammy, yo estoy bien fanático gracias porque en el mil metano tú no le dañes esto a Betty porque así que me traje a tu trabajo Sammy, Sammy bueno, sí, ocupa su lugar Sammy, por favor, claro que sí hermano, mira, buscamos una cervecita tú trabajas en la barra de Metropol, ¿verdad? sí, yo te he visto allí yariza yariza yariza, mira, yo soy fanático tú y yo siempre te veo en esa club ¿verdad? ¿tú vas a hacer un grado aquí? sí, un grado, ¿así tú? el jurado que tú quieras, mi amor el 3, ¿te parece? bueno, el 3, me gustan los tríos, maravilloso claro que sí, bueno, continuamos con el concurso mi bartender 2019 y ahora sí vamos a conocer a nuestras participantes ahora fue el momento de que coronen a Betty así que Sammy, no hay chile no hay chile tú sabes, una vez yo le hice un chile también de todo o no yo le dije ¿cuál es el helado más duro? ella me dijo ¿cuál? ¿helado ¿quién? te voy a decir uno mejor, Mauricio una vez a mí, tu ex de hecho, me hizo un chiste buenísimo buenísimo y me preguntó ¿cuál es el toro que hable? yo le dije ¿cuál? me dice Mauricio ¡ah! completamente innecesario fuera del lugar yo te odio tanto y tanto que lo único que te desea es que seas un pollito y que respires por el fondillo y que te sientes y el asiento sea de vinil y te asfixies y te quedes sin oxígeno no estamos aquí para discutir estamos aquí para apoyar a Betty ¿qué pasó? al helado al helado Tim el helado Tim el helado Tim el helado Tim yo voy a estar aquí me envío el helado Tim por favor el helado que porque el helado y el helado Tim claro, claro ese mismo sí, por favor por favor el helado Tim que el helado Tim 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 muchas gracias bueno, muchísimas gracias ahora sí vamos con nuestras candidatas y ellas vendrán vestidas con su traje típico representando a la barra el trago dulce llega a Katy un aplauso para Katy un aplauso para Katy muchísimas gracias bueno, producción me informa que lamentablemente Katy no podrá hacer su incursión bien en el festival ya que le han robado su traje ¿quién habrá sido? ¿qué hace estas cosas? bueno, es que esta competencia pasa una o dos cosas las candidatas son malas bueno, y ahora sí nuestra próxima participante de la barra los borrachitos recibamos a Rizzo un aplauso para Rizzo y ahora de la barra a los palaos recibamos a Milly ¡Hola, Milly! hola yo quiero bueno, continuamos con las candidatas y ahora de la lechonera a cuero pelado recibamos a doña Melo voy a ir voy a ir voy a ir olvida, esa es la mía esa es la mía espérate espérate, Milly ¿cómo se llama? Melo espérate no, espérate Melo aquí está Melo, soy tuyo Melo Melo Melo, te amo muchas gracias muchas gracias se llamó Melo Melo muy emocionados los candidatos y también el público ¿no? haciéndose sentir bueno, recibamos ahora de la barra el último palo a Sonia con el permiso animador insisto en traje baño aquí está el tuyo mi amor aquí está Chavi Chavi con el limón le combina bueno y ahora sí recibamos de la barra Men in the City luciendo su traje típico de Margarita ¡Betty! 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 Muy buenas noches pueblo de Puerto Jico mi nombre es Betty Lichus pa' jiva pa' bajo pa' centro y pa' adentro ¡Betty! 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 ¡Suéltate, mamá! ¡Suéltate, mamá! ¡Esa es tuya, mamá! Yo le diseñé el traje, yo le diseñé esta copa y el toque final. Una sherry. Ya, 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 ya va a ganar. Yo le traje este cártelo para enseñárselo a la gente y todo eso. Sí, por favor, sí, eh, sí, por favor. Suéltame, suéltame, suéltame. No, está bien, por favor. A todo uno, por favor. No metes a clase, cojo de tanto. ¡Mero soy tuyo! Gracias, muchas gracias. ¡Betty, nos vamos a ver aquí! Bueno, ahora sí, las que tuvieron una mejor puntuación pasarán a la ronda de preguntas y espero que el jurado haya llegado a su deliberación. Enseguida venimos con la... ¿Qué está pasando aquí? Baja la voz. ¿Cómo que baja la voz? Estamos en un concurso. Estamos todos apoyando a ver, ¿verdad? Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¿Qué pasa aquí? Comadre, lo que pasa es que estamos apoyando a Betty en el concurso. Bueno, está bien, está bien. Pues nos quedamos entonces en lo que acaba la porquería concurso este. Por favor, pueden tomar sus asientos, ¿sí? Acompañen a caballeros, por favor. Carlos, muévete, muévete, por favor. Mauricio, muévete de silla. Más. No seas sándalo. Por favor, déjala ridiculece, siéntate. Puedes parar. Ya, por favor. Déjala ridiculece. Terminaron ya con el relajito, ¿ya? Que tú me estás diciendo, que él me está diciendo a mí, que él me está diciendo a mí, que si yo terminé con el relajito. No, 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 tranquila, sigan ahí, no, no, seguimos acá. No, ningún problema. Bueno, vamos arriba. Ok, bueno, pues las finalistas ya las tenemos aquí. Y son Millie, Rizzo y Betty. Betty, 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 Betty. Ay, esto está comprado. Esto está comprado. Medo, no llores, Medo. Yo voy a ti, Medo. Esto está comprado. Ellos saben quién me va a dar desde el principio. Medo, soy tuyo. Medo, soy tuyo. Mira, de verdad, el no escogerte me dolió más a mí que a ti. Pero no te preocupes, luego vamos a casa y cambiamos ese dolor para otro lado. Ok, está bien, mamita. Siéntate por aquí. Bueno, muy bien, vamos rápidamente a las preguntas. Algunas las haré yo y otras el jurado. Vamos rápidamente a la primera pregunta. Con Millie. Millie, ¿a quién quisieras conocer y por qué? Bueno, pues yo quisiera conocer a Luisito Víboros porque él es un buen ejemplo de lo que es un buen bebedor. Gracias, Millie. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos con la señorita Rizzo. Me quitan la costurita. Lo de señorita no va conmigo. Rizzo, solo Rizzo. ¿Está bien? Muy bien, Rizzo. A mí me gustaría conocer a la Molao. ¿A la Molao? ¿Y por qué? Porque sí, porque me da la gana. ¿A ti qué te importa? Buena respuesta. Ella me gusta. Ella me gusta. Tiene talento. Tiene talento. Claro que sí, bueno, no hay ningún problema. Seguimos con la próxima pregunta. A Betty. Muy buenas noches, Palo de Puerto Rico. A mí me encantaría conocer al señor Georgie Navajo. Me encantaría poder embojacharlo y embojacharme con él. Para mí sería un honor. Gracias y buenas noches. ¡Betty, Betty, 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 Betty! A esta pregunta la ensayamos. Yo sabía que iba a salir la ensayamos. Le quedó brutal. Bueno, continuamos ahora con las preguntas. Aquí nuevamente la segunda ronda de preguntas. En esta ocasión comenzamos con Betty. Si ustedes pudieran cambiar algo, ¿qué sería? Muy buenas noches, Pueblo de Puerto Rico. Yo me encantaría que todas las propinas para todos los bartenders y todos los venceros fueran del 20%. Gracias y buenas noches. ¡Qué honesta! ¡Betty, Betty, Betty, Betty! Bueno, ahora vamos con Rizzo. Bueno, pues yo propongo que aquellos clientes que se prospasen como uno, uno los pueda golpear fuertemente. ¡Buena! ¡Buena! ¡Aplausos! ¡Buena, buena! No, no, no. Esta muchacha es tremenda. Es buenísima. Eso está buenísimo. Bueno, continuamos con la misma pregunta para Mili. Mili, adelante. Bueno, pues ahora sí continuamos con las preguntas. Esta vez se toca a el jurado. La próxima vez, la próxima pregunta la hará Yaritza. Adelante, Yaritza. ¿Qué le dirías a las chicas que las están mirando? ¡Ay, Dios mío! Mira, sencillo, jueza. Sencillo. Que se busque otro trabajo. Ahí está. Bien. Buena. Buena respuesta. Sí. Sí. Buenísima, buenísima. Muy buenas noches, pueblo de Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Yo le diría a todas esas niñas que nos están viendo, que sigan sus sueños. Como yo, he seguido el mío para ser la próxima Miss Bartender 2019. Gracias y buenas noches. Yo le monté el baile. Yo le monté ese baile. ¡Ay, Dios mío! ¡Bé, Bé, Bé! ¡Bé, Bé, 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 Bé! Porque el mismo baile desde la casa de dos semanas es el mismo baile. Ya, bueno. Continuamos con las preguntas. En esta ocasión, si un cliente te da 100 dólares de propina, ¿qué haces, Mili? Pues yo lo meto al pote y yo lo divido con los demás compañeros porque ellos son parte de mí. ¡Ay, Dios mío! A ver, Riso. Pues mira, animador, fácil. Lo beso. Oye, eso es buena respuesta. Eso de al grano. Eso es lo que tiene que hacer. Buena. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Sala mía! ¡Sala mía! ¡Sala mía! Vamos ahora con Betty. Muy buenas noches para Puerto Rico. Si me dejaran una propina de 100 billetes, en ese mismo momento yo me pellizco y despierto del sueño porque esas cosas no pasan. Como por ejemplo, tengo un cliente como Mauricio que no paga ni da propina. Gracias y buenas noches. A mí me gustaría dar propina, pero como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que ir. ¡Sí! ¡Betty! 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 Bueno, muchísimas gracias. Ahora volvemos con el jurado y en esta ocasión les toca a nuestro querido Luisito Vígoro. La pregunta para las candidatas. La pregunta es la siguiente. Y si un cliente se hiende con una jumenta, ¿qué hacen? Bueno, pues yo le llamó un taxi porque yo entiendo que no puede ir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Mira, ya, ya, ya. Mira, Luisito, tú has estado en mi barra, yo te he atendido. Tú sabes que conmigo no hay problema. Después que no vomiten. Si vomitan, tienen que limpiar. Ahí está, ahí está. Bravo, esta muchacha es tremenda. Es buenísima. Es que si no gana, esto está comprado. Ella tiene que ganar. Permiso. Permiso. ¿Me podrías repetir la pregunta el jurado, por favor? ¡Ay, Dios mío! Si un cliente se hiende, ¿qué usted haría? Muy buenas noches por los dos. ¡Ay, Dios mío! 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 Si un cliente se hiende, le cobro dos veces porque no se acuerda si pagó la primera y la segunda vez. ¡Gracias y gracias! ¡Petty! 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 Bueno, la próxima pregunta es para el experto universal en belleza. ¡Sammy Love! ¡Adelante, Sammy! Muchísimas gracias, señor animador. La pregunta es para las tres concursantes. Es bien sencillo. Ustedes tienen un cliente que las visita en su barra por mucho tiempo. Esa noche está en la barra, está escapado de su esposa. Llama a la esposa. Ustedes contestan. ¿Qué le diría? Bueno, pues yo se los pongo a la esposa porque puede ser una emergencia. Mi amor, tú sabes que estás perdiendo estas últimas, ¿sabes? Querido juez, yo inmediatamente lo choteo. Le tomo fotos, se anda con otra tipa y lo chantajeo. Sencillo. Ahí está. Eso es lo que tiene que hacer. A la mía se le distingo con la honestidad. ¿Tú viste lo que hay que hacer? Ser honesto siempre. ¿Tú viste lo que te va a pasar si tú no eres honesto? ¡Carlos Pendejiménez! Muy bien. Bravo. Muy buenas noches, por favor. Si un cliente llama y pregunta por su esposo o su esposa, en ese momento yo le respondería, no lo veo hace cinco años. Gracias y buenas noches. ¡Betty! 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 Bueno, muy bien. Y ahora la pregunta nuevamente. La próxima sería, ¿cómo bregas con clientes problemáticos? Adelante, Billy. Pues yo llamo al gerente porque a mí no me gustan los problemas. Yo no soy una persona de problemas. ¡No me gustan! ¡No me gustan! Rizo. Sencillo. Lo invito a pelear. Nos vemos afuera. Par de puños. Le parto la cara. De la mía. De la mía, te lo dije. De la mía. Así es que es. Par de puños afuera. Y ahora. Le tumbo a los dientes. Ahí está. Muy bien. Ya. Una sola contestación. Muchísimas gracias. Betty, por favor, su contestación. Muy buenas noches. Por favor, directo a la contestación. Cero buenas noches. Directo a la contestación. Gracias por su apoyo. Buenas noches. Si un cliente se pusiera problemático, es una cuestión que me ha pasado bastante. Como, por ejemplo, tengo clientes de todas clases. Hay uno que es un cuernú. Parece que todavía está enchulado porque habla mucho de su ex. Por ejemplo, tengo otro cliente que es un mamalón porque su esposa es un ogro. Yo espero que el ogro no sea yo, nena. A lo mejor tú no eres el ogro, pero yo sí soy el mamalón. Ya me he mencionado. Ya no te estás hundiendo. Ya me he mencionado en el concurso. Te estás hundiendo, por favor. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Ahora el jurado comenzará con la deliberación. Muy difícil. Yo no quisiera estar en la posición de ellos. Mientras tanto, un breve anuncio para nuestros auspiciadores. Como pueden ver, esta noche estoy vestido de sastrería, la última cosía, donde te lo cosen a la medida. Ay, yo no puedo. Yo creo que alguien me echó un bebe en largo. Pero lloramos. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? En verdad que están competencias las candidatas se ponen. Bueno, tal parece que esta competencia se ha quedado solo en dos candidatas. Así es que la tarea del jurado será aún más difícil. Veamos entonces qué han decidido. ¡Uy! ¡Muy bien! Ay, por favor, esto es una porquería. Muchísimas gracias. La ganadora es... ¡Con permiso, con permiso! ¿Por qué tanta tensión siempre se es mía? En vez de decir la ganadora y estas cosas más rápido, ¡no puedo con el suspenso! Cómo no, directamente vamos a la ganadora. La ganadora lo es... ¡Betty! 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 ¡Llora, nena! ¡Llora en tu momento! ¡Llora, qué río! Ay. Ay, ay, este... No, 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 no. No me pones esto. ¡Las primeras palabras de nuestra reina! ¡Quítame, quítame esto, quítame esto! ¡No puedo así, no puedo así! ¿Qué está pasando? Mira, este... En verdad, yo... Yo siempre, siempre había soñado con participar en un certamen porque... ¿Qué niña, qué mujer no ha querido participar y ganar un certamen? ¿Yo? A mí me rosa eso. Yo siempre había soñado con esto, pero la verdad que tengo que decir que... Con trampa, no me siento bien ganando. No, pero... No me siento bien ganando. Porque aquí, por ejemplo, yo tengo amigos en el jurado. Tengo... ¡Ah, diablo, hermano, Luisito, qué sucio eres! ¿Cómo que yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, chico, hermano? ¿Por qué yo? ¿Por eso es que el bizcocho te dejó por puerto? No, pero no me vengas con eso. Mira, no, yo le tengo que decir a todo el pueblo de Puerto Rico que Sammy me estaba dando los puntos. Ah, ok. Luisito le estaba cortando el traje y echándole con el premio a la otra. ¿De qué pruebas tú tienes? Y de verdad que yo no me siento bien ganando. Yo prefiero que este premio se lo lleve a alguien que no trabajó de verdad. Y ella es... ¡Riso! 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 Bien, bien, bien. Entonces, el premio de Miss Bartender 2019 lo es para Riso. Un aplauso y nos vemos el próximo año. ¡Mis Bartender 2019! Yo no sabía, yo no sabía. Y ahora oficialmente soy Miss Bartender 2019. ¡Miss Bartender 2019! ¡Mis Bartender 2019! ¡Bravo! 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 Mira, pero de verdad, de verdad, a todos ustedes, a todos mis fans, a todos mis amigos, gracias por ayudarme y por estar aquí, de verdad. Gracias. Gracias, Betty, gracias. Sonia, vete, vamos para casa que te voy a poner la corona. Está chévere, Betty, pero no me importa. Vaya, menos, vamos a lo que vivimos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te puedo decir, mamá? No, ahí está bien. ¿Tú sabes qué? Es que yo te escucho y me conmueve, de verdad. Tu dolor es mío. Yo soy Mauricio. Hola. ¡Así se llamó mi ex! ¡Bien! 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 ¡Y eso! Eh, te felicito. Buen trabajo. Me sorprendiste esta noche. Gracias. Qué hipócrita, no te apoyo en ningún momento. Carlos, vámonos. Mira, Carlos, ahora puedo hacerte caso. ¿Quieres que te firme la camisa? Claro, firma, mamá. Dale, yo te lo quiero. Esperate, esperate, ¿te vas a firmar tú aquí? Permiso. Permiso, ¿qué vas a firmar tú aquí? ¿Qué pasó? No, me escuchaste. ¿La camisa? Ah, sí, ¿le vas a firmar la camisa? ¿Y tú no sabes que eres marido mío? ¿Quieres que te firme la cara? Yo, 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 tú salgo corriendo como el zaflón por ahí. Me voy corriendo como el zaflón. ¿Me lo recomiendas, Tela? ¿Me lo recomiendo, Tela? Yo creo que yo también me voy con el zaflón. Pues dígame el conteo, ¿cómo es? Desde el 3, 2, 1. ¡Lista! 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 ¡3, 2, 1! Ahí va corriendo por las escaleras, brincando por las escaleras. Ahí va Luisito, cogiendo por las escaleras. Carlos, ¿se puede saber qué demonios tú estás haciendo? Yo estaba narrando como el zaflón. Mira, Carlos Pendejiménez, cállate y no seas tan mamatolón. En la derecha. ¡Suscríbete al canal!